¿De qué país? Bueno, vengo de Alemania, de Hamburgo, es el norte de Alemania, sí. ¿Por qué llegan a estas partes, a Barichara, a San Gino? Porque hay tantas cosas preciosas y hay un silencio que nunca he encontrado en Alemania, de verdad. Y, bueno, Colombia en general, a mí me gusta muchísimo, sobre todo la gente. ¿Por qué viene, digamos, a Barichara? ¿Cómo hacen la conexión? La verdad es que tenían una conexión a una tía de un amigo mío y, bueno, ahora estamos en la casa de la tía. Y nos ha enseñado muchísimo sobre ese paisaje y ya hemos hecho la ruta, de ruta real, ¿no? Sí, es por eso. Bueno, ¿y cuánto tiempo está aquí solita, aquí sentada? Bueno, aquí, en este sitio, estoy desde una hora haciendo el yoga y solo disfrutando, bueno, el sonido de las aves, por ejemplo, y en Barichara dos días. ¿Qué gusta de comida? ¿Qué es buena la comida? A mí me gustan los plátanos muchísimo y también el pan de yuca, por ejemplo, y las arepas, las arepas con queso. ¿Qué deportes después de la yoga, qué otros deportes practicas ya en Alemania? Bueno, en Alemania, bueno, me marcho y hago un poco de, ¿cómo se dice? Atlantismo. Sí, Atlantismo, sí. Y ya está, de verdad, y un poco de danza también. Ah, de danza. Sí. Alegante. Sí, claro, sí, claro. Paisajes colombianos, bonitos, o paisajes, o aves, ¿qué ha visto? Ah, bueno, he llegado a Colombia, a Bogotá, y, pues, hemos visto, bueno, la ciudad y no muchísimo paisaje. Y, pues, después hemos tomado la ruta a Zipaquira para ir a la Catedral de Sal. Sí, sí, claro, todo católica. Y, después, Vía de Leyva, y, bueno, después hemos llegado aquí. Y, sí. ¿Qué tal las carreteras? No son tan amplias como ahora. No, es que por el paisaje es un poco más difícil con las carreteras. Y, pienso, por eso, también dura un poco más tiempo para ir de un lugar a otro lugar. Mi vientre, no, mi estómago sufrió un poco. ¿En cambio? Sí. En la ruta de Vía de Leyva hasta Barichara, porque siempre estaba así. ¿Conocen Panachi y no han ido? Panachi no, no. ¿Van a ir? Pienso que no. Mi amigo va... ¿En Soraca? Sí. Hoy solo voy a quedar aquí y mañana tomamos el autobús hacia Santa Marta. Ah, Santa Marta. Sí. Ah, pero si van en bus y pasan por ahí. Sí, sí, pienso que sí. Sí, sí, pienso que sí. ¿Qué tal la gente, la gente que les atiende, la gente colombiana? ¿Qué tal? A mí me parece muy abierto y muy simpático y hasta ahora siempre tenía buenas experiencias. Solo en las estaciones de autobuses no siempre me dicen la verdad, me parece. Es que dependiendo de qué compañía están, me dicen, bueno, eso es la mejor dirección, la mejor ruta. Y cuando preguntan a la otra compañía, sí, eso me parece un poco extraño. Somos muy desordenados a comparación de Alemania. Uf, bueno, pero es igual, es igual, a mí me gusta mucho. Bueno, somos desordenados, nosotros hasta dormimos en la calle, tomamos en la calle, bailamos en la calle y allá no se puede hacer eso. ¿O sí? No, es que solo un poco. Bueno, en el verano, en el julio, agosto, se puede también bailar en las calles, pero es una vida diferente, completamente diferente. Y todo derecho, todo educado, todo adelante. Es más ordenada, sí, pero todavía no es tan ordenada, me parece, porque en Alemania también hay tantas influencias ahora de muchos países de todo el mundo. La policía aquí es más suave, más condescendiente. ¿Qué allá? ¿Condescendiente? Ah, sí, sí. Aquí hay mucho más policía y mucho más militar. Es que en las calles de Alemania no se puede ver militar de nada. Es solo para los asuntos extranjeros. Sí, y bueno, en la policía, sí, claro, se puede verlo, pero aquí son mucho más presente. Sí, pero estaban simpáticas. Muchas gracias. Ya, de nada. Podría cantar algo, porque... Sí, sí. Pero qué, voy a probar algo. A ver. Why should I feel discouraged? And why should the shadows come? Why should my heart feel lonely and long for heaven as home? When Jesus is my portion, a constant friend is here. His eye is on the sparrow, and I know he watches me. Bueno, eso es. Cuéntale a los televidentes de qué se trata esa canción, cómo se llama, quién la hizo. Sí, es una canción sobre la creencia, que hay alguien o algo que siempre te está... que está pensando a ti, que está, cómo se dice, te está mirando y es un abrigo, como un abrigo. Un abrigo. Sí, y ya, eso es. Algo que le arropa a la vida. Ya, sí, es, ya, hay una energía que te aguarda. ¿Canta mucho ya? Sí, soy cantante de Alemania. ¿Cantante? Sí. Otra canción, otra, otra, otra. Ah, bueno, oh, ok. Quizás sobre el respeto, no sé. Es una canción de Aretha Franklin. Sí. ¿Qué quieres, baby, I got it. ¿Qué necesitas, you know I got it. All I'm asking is for a little respect, just a little bit, baby. When you come home, just a little bit, oh yeah. Well, and I now think that the Colombians deserve so much respect. Porque es un país tan preciosa. Eso es para ahora. Muchas gracias. 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 Yo antes de eso la escuché. Yo antes de eso la escuché. Pepe, baby. Pepe, baby. Pepe. Pepe. Hola. Ya. Ya, bueno, ya. Ya, vestí. Bien. ¡Gracias! 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 ¡No!